Esto es el colmo de todos los colmos suyos, presidente Gustavo Petro. Mensaje de Cathy Jubinado a través de su cuenta X. Qué pena decírselo así, a usted nunca le molestó Tomás Grecanzón, mientras negociaba el código electoral con el nefasto ex-registrador Alexander Vega. Usted hasta le dio el mensaje de urgencia a este proyecto, aún a pesar de las graves denuncias que en su momento hicimos varios congresistas. Sobre la auditoría al software, que es caro, a usted le advertimos bien que no apoyará ese inconveniente proyecto y aún así lo hizo con toda su bancada. ¿A cuenta de qué se queja ahora, presidente? Ya sé, esto no se trata sobre ningún fraude electoral ni ninguna de sus teorías conspirativas. Le recuerdo que con el software guardia TGS, usted fue elegido presidente en 2022. Esto realmente se trata de que usted quería un cambio de contratista en la licitación de pasaportes, cosa que hubiera podido hacer si su canciller no fuera tan torpe, pues fue su mismo gobierno el que volvió a diseñar los pliegos que terminaron favoreciendo al mismo contratista. Si a usted de repente le indigna el código electoral que usted mismo promovió, le supieron llevar sus alegatos a la Corte Constitucional que en este momento lo está evaluando. Muy cómico todo, por decirlo menos. ¡Gracias!